Música Abra el cuaderno que empiezo a dictar Lo que sucede es en esta ciudad Maribocarlo un día se casó Pero lo hizo Con mi amigo Ramón Para los convites hay que llevarse ahora Un carrillo malo porque da muchas cosas Con el alfiler te dan hasta un abanico Un carrito de colonia, un cenicelito En la boda de mi amiguito Carlos Ella al ambiente estaba preocupado Yo me sentía incómodo y no era por lo que me habían dado Lo que me tenía acojonado yo te lo juro Era que dijera el novio que pasa guapo que es un puro ¿Qué más quisiera chiquillo que enseñarte los secretos de la vida? Pero solo te puedo enseñar lo que yo de niño aprendía Que no hay más Dios, que el sol que me vio crecer Que no hay más curuna que en el casado y al amanecer ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! La forma es verdadero Que cuando llegue febrero Cometela besos que tanto te cumple que diga ¡Te quiero, te quiero y te quiero! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!